Hola, hola mis nenes y mis nenas. Bienvenidos a mi canal Cocinando Mega Fácil. A continuación voy a preparar unos riquísimos tacos de Sonora. Bueno, aquí mis nenes y mis nenas. Ya puse la ollita y le puse un litro y medio de agua. Agregue la pechuga y la sal gorda. La pechuga la cocí durante 35 a 40 minutos. En el comal puse 4 jitomates y 2 chiles serranos. Todo esto hay que asarlo por ambos lados. Aquí ya se están asando los jitomates y los chiles. Si ustedes quieren más picante, le pueden agregar más chiles serranos. Aquí tengo media cebolla, la cual la partí en cuadritos pequeños. Ya que se asó el jitomate y los chiles, los partí en cuadritos también pequeños. Aquí puse el sartén con tantito aceite. Esto lo tengo a fuego, a fuego, perdón, medio bajo. Agregue la cebolla, el jitomate y los chiles. Y añadí un poco de sal. Hay que hervir ligeramente la salsa hasta que sazone y especie un poco. Pasados 5 minutos ya tengo mi salsa. Bueno, la pechuga ya estaba lista y la empecé a desmenuzar. En el sartén puse bastantito aceite. El aceite lo dejé calentar de 3 a 5 minutos a fuego bajo. Hice los tacos y los puse en el sartén. Bueno, mis nenes y mis nenas, espero que les esté gustando la recetita. Bueno, los tacos los doré por ambos lados. Una vez dorados, hice una cama de lechuga. Esta lechuga está bien partidita. Puse los tacos y encima puse la salsa. Bueno, mis nenes y mis nenas, espero que lo preparen. Que me den un like. Y bueno, nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!